Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. No olvides suscribirte a Magazine en Español Canal. Para estar informados sobre nuevos videos. Todo lo que buscas sobre. Turcos famosos está en mi canal. El famoso actor Kerem Bursin anunció que quiere trabajar con su exnovia. Ander Schell, una de las parejas favoritas de los últimos tiempos. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba. Aquí están todos los detalles de esta increíble historia. Kerem Bursin es considerado uno de los jugadores más talentosos de Turquilla y continúa mejorando constantemente. Bursin, que recientemente tuvo una gran oportunidad. Anunció que quería reunirse con Ander Schell en un proyecto. Sin embargo, esta oferta fue rechazada por el nuevo novio de Schell, Hakan Sabank. Los ojos del mundo de las revistas. Se dirigieron a la oferta de clases de actuación que Kerem Bursin quería darle a Ander Schell. La idea de que el dúo trabajara juntos causó un gran entusiasmo tanto entre los fanáticos como entre los tabloides. Sin embargo, los detalles internos del problema se desarrollaron de una manera que sorprendió a mucha gente. La oferta de Bursin no fue vista como un gesto romántico. Dijo que quería darle lecciones a Erchel para mejorar sus habilidades de actuación. Esto refleja el valor que Kerem Bursin otorga a la profesionalidad y al desarrollo profesional. Sin embargo, las cosas se complican con la intervención del nuevo novio de Ander Schell, Hakan Sabank. Sabank se opuso a la aceptación de la oferta por parte de Erchel y no dio luz verde a la cooperación. Si bien la idea de que Erchel y Bursin colaboraran profesionalmente entusiasmó a mucha gente. Fue una gran sorpresa en el mundo de las revistas. Esta actitud de Hakan Sabank aumentó las dudas sobre el nivel de relación entre Ander Schell y Kerem Bursin. Mucha gente interpretó esto como un intento de Sabank e interferir en la carrera de Erchel. Sin embargo, la decisión de Sabank puede reflejar la compleja dinámica que a menudo ocurre en las relaciones. ¿Cuál será la oferta de Kerem Bursin? ¿Cómo continuarán su relación? Ander Schell y Hakan Sabank. Todas estas preguntas se han convertido en una gran fuente de curiosidad en el mundo de las revistas, que seguirán de cerca estos apasionantes acontecimientos y seguirán ofreciéndoles la información más actualizada. Las estrellas turcas más comentadas, Kerem Bursin, Ander Schell y Hakan Sabank, revelaron una vez más sus complejas relaciones en este evento. El mundo de las revistas espera con impaciencia el futuro de este trío. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. ¡Gracias!